Santiago Ango DJ Ya va anochecer, tengo ganas de amar y tú ya no estás Me extraño tu calor, me extraño mi amor y yo siento frío No sé dónde estarás, no sé si volverás, amor si tú no estás Yo siento frío, no sé dónde estarás, no sé si volverás, amor si tú no estás Yo siento frío, desde que tú no estás, amor, yo siento frío Desde que tú no estás, amor, estoy perdido Desde que tú no estás, amor, yo siento frío Desde que tú no estás, amor, estoy perdido Desde que tú no estás, amor, yo siento frío Imaginando en una fiesta, en tu vestido, en una casa Niños, te salgo a buscar y no te encuentro Te haces de negar, ya no te siento No sé cómo cambiar tus sentimientos Contesta por favor, que yo te amo Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas ¿Qué le digo a mis manos, si te quieren tocar, que le digo a mis labios, si te quieren besar, que le digo a la aurora, al amanecer, si me extraño hasta ahora y te quiero ver Te perdí, te perdí No sé cómo, te perdí Te perdí, te perdí No sé cuándo, te perdí Living Song Te has cerrado todo, nada me has dejado Te fuiste sin darme ninguna explicación No, 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 no te vayas No, ya no me dejes Piensa en el cariño Que te di con amor Mi vida no aguanto más Vuelve a mí por Dios Llámame que ya Mi vida sin ti no va más Mi vida no aguanto más Vuelve a mí por Dios Llámame que ya Mi vida sin ti no va más Santiago Anco DJ Es maravilloso Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo sigo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Y yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Música Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías, el veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras, yo te di mi corazón Lleno del más puro amor Yo no sé si volveré, a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré, como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Música Yo no sé si volveré, a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré, como siempre lo anhelé Con ansias por siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré Música Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejararte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música África mía Música Solo minutos nos quedan ya Música Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son Música Música Dile a tu mamita que ya te vas Música Lejos muy lejos Por fin te vas Música Con este borracho ladrón de amor Música Con este borracho ladrón de amor Música Música Santiago Ango Música 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 La cumbia es una hembra que salió del mar Música Vestida con espuma y zapatos de coral Música La cumbia es una hembra de rítmicas caderas Tegida entre sus pelos lleva la noche entera Música La cumbia nació del romance La viola es su madre, su padre es el chanto de un extravallero Que baila su pena en la noche La cuña se besa en las olas De aquellas molleras que amarran su cinto, la nena, su cena De una raza negra y alegre Un día es una hembra que tiene mil amantes A una paz de pelas y estrellas deslumbrantes Un día es una hembra que salió del mar La cuña con espuma y adornos de coral Dulce venero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta tierra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un poquito en el pantalón Tengo un poquito en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Tú eres, eres, magia latina Luna, luna amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, luna dile que espero Con la nochecita junto al río lo recuerdo Robaré de su pulgón y de guía su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de su pulgón y de guía su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Tonto amor Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Y yo viví angustiada y muy desesperada Y yo viví angustiada y muy desesperada Tonto amor Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, traicionero me dejaste 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 Santiago Ango DJ Santiago Ango DJ Santiago Ango DJ Santiago Ango DJ ¡Gracias! 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 Vamos a cumplir La ley del amor De quererme tú Como lo hago yo Vamos a cumplir La ley del amor De quererme tú Como lo hago yo Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Música Hoy a más que nunca Unidos los dos Muy eternamente Muy eternamente Que bendiga Que bendiga el amor Que bendiga el amor Que bendiga el amor Que bendiga el amor Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Dame tu mirada linda Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Música 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 Santiago Ango DJ Música Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Ladrimita Agua de mis ojos Ladrimita Ábreme las penas Quiero matar mi amor Amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita Música 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 En el fondo, en el olvido, tu recuerdo me hace dar Como deseo olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mi Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamoré Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamoré Música De la ciudad de amor, que tu primera vez llegó Cuando llegaste tú, de ese día todo cambió Música Si un día me dejaste amar, no sé lo que de mí será A ti me acostumbré, a tu forma de amar No pude explicar ese sentimiento penoso hacia ti Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, de ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, de ese día todo cambió Música Desde Ecuador Quintos Siempre Titos Música 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 Desde Ecuador Quintos Siempre Titos Cumbia Música Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te voy a durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir No, ya no quiero nada más Sin sufrirte con mi amor Ahora sé que sufriré Era mejor Y vivir Y vivir sin tu amor No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Y no, 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 Dentro de una vida si no hay amor todo termina así Y va a ser difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marcas mi cielo, más te quiero y te adoro Quién sabe mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marcas mi cielo, más te quiero y te adoro Quién sabe mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Santiago Ango, DJ Siga, siga, siga bailando Siga, siga, con un pedardo Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana Me das luz para encender un día más Don Medardo y su player te cantan Como Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más Me das luz para encender un día más Por tener muchos amores Y hacer feliz a todas Se me echó pedacitos Mi pobre corazoncito Repartía mi cariño Marchité yo lindas flores Hoy me encuentro muy cansado Solito y abandonado Solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo hiciste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo hiciste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo hiciste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo hiciste recuerdo para mi corazón Cumbia andina Cumbia andina Cumbia andina De Colbert Presente Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor Y en el altar mayor A dos novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía No puedo comprender Que en la iglesia de Dios En el altar mayor Cometa una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo a mi Le dio otro el corazón Para mi gente andina Allá voy Digo yo Santiago Ango DJ Para ti Chonegarita Pedazo Pedazo Ay Chone Chone le da la bienvenida Todo el mundo Con las manos arriba La palma fuerte Chone 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 Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Allá en el sindicato De choperes En el mercado Mis amigos Santiago Ango DJ Santiago Ango DJ Yo la quiero gozar Y yo la quiero gozar Con mi negra sabrosa Y yo la quiero gozar Y dice Dice, sí, sí, no, no, no Bueno, y llegó la fiesta cumbia en veras Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia en baila es mejor Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos para amanecer Música 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 Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta papita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un erudín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un erudín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costalera Y estás un poquito lindo, chiquitero Mírate pareciendo a lucero Santiago Ango, DJ Esos dos oquitos lindos, chiquitero Mírate pareciendo a lucero Esos dos oquitos lindos, chiquitero Mírate pareciendo a lucero Mírate pareciendo a lucero Esos dos oquitos, chiquitero Mírate pareciendo a lucero Esos dos oquitos, chiquitero Esos dos oquitos lindos sin quicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quicero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quicero Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos sin quicero Dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Y te arruzan que florecidas Música Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que te amaba Y aun eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón A que la baile en Tunga Álvaro Torres Mátame esta tristeza 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 ¡Gracias! 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 Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, y darte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Santiago Ango, DJ ¡Así! ¡Gracias! 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 Nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un hondo sentimiento dentro de mí Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Corazón serrano ¡Suscríbete! 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 Ya no llores mi amor Te lo pido por favor, ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Con más fuerza, deleites, antigos Cuando miro la foto, donde estás junto a mí Cuando miro la foto, donde estás junto a mí Digo si recordarás, donde a mí te olvidarás Digo si recordarás, donde a mí te olvidarás Solo sufriendo aquí, y solo pensando en ti Solo sufriendo aquí, y solo pensando en ti Siempre te recordaré, y nunca te olvidaré Siempre te recordaré, y nunca te olvidaré Sabes que me haces falta y te extraño tanto cuando tú no estás Sabes que me haces falta y te extraño tanto cuando tú no estás Solo sé que me haces falta y te extraño tanto cuando tú no estás Solo sé que te amaré, y nunca te olvidaré Solo sé que te amaré, y nunca te olvidaré En las buenas y en las malas, siempre contigo estaré En las buenas y en las malas, siempre contigo estaré En hojas de coca vieron En hojas de coca vieron Mi triste destino, mi dolor Mi triste destino, mi dolor Tres hojas de coca cayeron Tres hojas de coca cayeron Eso significa la traición Eso significa la traición Corazón Corazón Serrano Corazón Cocazón Corazón Tres hojas de coca cayeron Tres hojas de coca cayeron Tres hojas de coca cayeron Eso significa tu traición Eso significa tu traición Que jele Santiago Anco, DJ Papilón, 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 papilón Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco De cantina en cantina Dime donde estas Que no te puedo encontrar mi amor Que no te encuentro Que no te encuentro Que no te encuentro Y no te encuentro Te busco corazón y no me encuentro